Hoy preparamos este riquísimo pancake de turrón para celebrar las navidades como se merecen Es súper fácil de hacer, ¿te animas? Los ingredientes que necesitamos son turrón blando, harina, leche, huevos, azúcar, mantequilla, miel, bicarbonato y polvos para hornear Primero que vamos a hacer es mezclar el bicarbonato y los polvos para hornear con la harina Cuando lo tengamos bien mezclado lo reservamos Por otro lado vamos a añadir en nuestra kamex la mantequilla junto con el azúcar y la miel Y vamos a batirlo a velocidad media Cuando hayamos conseguido una textura cremosa vamos a añadir los huevos de uno en uno Es decir, añadimos uno y batimos Y cuando esté totalmente integrado añadimos el siguiente Cuando tengamos una mezcla uniforme vamos a poner la opción de añadir ingredientes Y vamos a ir añadiendo poco a poco el turrón blando Y cuando lo hayamos incorporado por completo vamos a subir la velocidad para que se mezcle A continuación volvemos a poner la opción de añadir ingredientes Y vamos a ir añadiendo la harina alternándola con la leche Es decir, añadimos un poquito de harina y luego un poquito de leche Y haremos este mismo procedimiento hasta terminar con ambos ingredientes Ahora subimos la velocidad y batimos hasta que no nos queden grumos Y cuando tengáis una textura como esta ya lo tendremos listo Ahora cogemos un molde de pancake previamente engrasado y vamos a añadir la mezcla poquito a poco Dejando que caiga ella sola en el molde y vaya cubriendo todos los orificios Ponemos un trapito de cocina y vamos a darle unos golpecitos para que se asiente la masa Y lo vamos a hornear durante 40 minutos a 180 grados Una vez horneado lo dejamos 10 minutitos que se enfríe Lo removemos un poco para que se suelte del molde Y le damos la vuelta sobre una rejilla Desmoldamos y dejamos enfriar por completo Y para darle un toque navideño yo voy a espolvorear un poco de azúcar glas sobre el pancake Pues nada amores aquí tenéis una receta facilita para estas navidades No olvidéis suscribiros a mi canal, darle al like y comentar mi vídeo Nos vemos en las próximas recetas, un beso ¡Mua!